Hoy queremos anunciar fortalecer el programa en 33 instituciones educativas. Con el programa La Familia que Siembra y Cosecha el Fondo para el Desarrollo Agrario Socialista FONDAS busca crear conciencia sobre la necesidad de producir alimentos en los hogares. Esto por medio de la entrega de más de 4.000 plantas de hortalizas para 25 familias de 33 colegios de la ciudad de Caracas. Estamos celebrando con las familias educativas acá en el Liceo Andrés Bello, referente al plan de masificación de la agricultura urbana. Hemos querido desarrollar este tipo de eventos para dar a conocer estratégicamente parte de lo que internamente el programa de agricultura urbano y familiar está haciendo desde FONDAS y tratar de llegar en lo posible el mayor número de familias que conozcan el programa. Ahorita básicamente se le entregó como una dotación simbólica que implicaba la entrega de una planta de pimentón a los representantes tanto estudiantiles como administrativos y docentes de esas instituciones. Entonces, ahorita vamos a proyectar como una serie de producción audiovisual que sintetice como que todo el espíritu del encuentro de hoy para que sea como que fructífero y las personas cuando vayan a sus casas también como que estén bañadas de esa, de la buena vibra que puede ser tener como que unas plantas dentro de sus casas y a partir de aquí se le extiende la invitación a las personas para que se acerquen a la Escuela Popular de Agricultura Urbana que es un espacio público que está ganado para las comunidades y existe es por ellas y para ellas para multiplicar la producción de la agricultura familiar y urbana en los espacios no convencionales como la ciudad de Caracas. ¡Gracias!